Ella no vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió La verdad y se decidió Lo que a los pelos le siguió, tras apuntar la dirección Resistiéndose a llorar ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente Ella no quiso ni mirar Nunca daría marcha atrás Un Aino Masanto Tomás ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No Me arrepiento Volvería a hacerlo Son los dedos No Me arrepiento Volvería a hacerlo Son los dedos No ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás Sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No Me arrepiento Volvería a hacerlo Son los dedos No Me arrepiento Volvería a hacerlo Son los dedos No Me arrepiento Volvería a hacerlo Son los dedos No Me arrepiento Volvería a hacerlo Volvería a hacerlo Son los dedos